Este lunes 29 de mayo el sector transporte realizó un paro, esto con los motivos para asistir a la asamblea convocada por la Federación Nacional de Transporte y así discutir las acciones a seguir por las deudas que mantiene Funtur con este gremio. Amigos de Somos Televisión, en estos momentos nos encontramos en el Sindicato Automotor de Transporte, ubicado en nuestra ciudad de Barquisimeto, por motivo de una asamblea que está llevando a cabo el sector de transporte en nuestro estado Lara. A mi lado se encuentra el presidente de la Federación de Transporte a nivel nacional, Eric Zureta, que nos comentará sobre lo que se estaba llevando a cabo. Así es, bueno, estamos aquí como efectivamente se convocó el día viernes a la base de trabajadores para decidir las acciones a tomar en visto el incumplimiento por parte del estado a través de Funtur, el ministerio específicamente, en donde no paga el subsidio estudiantil, no monta las máquinas, la tarjeta inteligente, las proveedurías nos están dando, no ajusta el ticket estudiantil, entonces nosotros estamos verdaderamente afectados directamente, tenemos más del 60% de las unidades paralizadas a consecuencia de que no tenemos caucho, no tenemos batería, no tenemos repuesto y que los precios que se consiguen son exorbitantes. Un caucho 825.20, el que usa el Encaba, que mayoritariamente se usa en el terminal y en la zona suburbana, costaba anteriormente 40.000 bolívares en el mes de enero, febrero. En marzo, abril pasó a 600.000 y hoy están 1.200.000 y ahora con esta devaluación que acaba de tirar el gobierno, ¿quién sabe a qué precio tendremos que comprarlo? Eso está incomparable, entonces nosotros ya cargamos todos los cauchos lisos y en peligro a la colectividad larenzi venezolana de que vaya a haber un accidente por tener esos cauchos lisos. El día sábado convocaron a un paro nacional de transporte, pero el sindicato desmintió esta convocatoria, pero sin embargo el día de hoy se observó pocas unidades de transporte circulando, ¿qué nos dice al respecto? El Consejo Consultivo tiene jurisdicciones en Lara y se convocaron a una asamblea a todos los trabajadores de Lara y de hecho más del 90% de los trabajadores está acá presente, el terminal está paralizado y está paralizado todo el interior del Estado, el tocuyo, quíbor, carora, todo está paralizado porque los trabajadores están aquí decidiendo cuáles son las acciones a tomar en protesta por el incumplimiento del Estado venezolano hacia las necesidades de los transportistas. Estas fueron las palabras del presidente de la Federación Nacional de Transporte, Erick Zuleta, donde señaló que más del 60% de las unidades de transporte se encuentran paralizadas, por lo que realizarán acciones contundentes ante esta situación. Con esta información retornamos a los estudios. En este sentido también se pronunció el secretario general del Sindicato Automotor en el Estado Lara Giovanni Perosa, quienes encabezaron una marcha realizada por todo el sector transporte hasta la sede de Fortu... para entregar un documento y denunciar estas acciones irregulares y ante las cuales se ha presentado un gran retraso. Nosotros nos declaramos en emergencia en el Consejo Consultivo por la situación que estamos viviendo los transportistas, entre esos los reclamos que estamos haciendo en el día de hoy es el pago del pasaje estudiantil, que ya nos deben ya cinco meses y que nos habían prometido que nos iban a pagar, aparte de esa miseria que nos están pagando porque el otro año nos eliminaron el lector estudiantil, lo que nosotros le llamamos máquinas y que eso iban a incorporar otras máquinas con otros beneficios y hasta estos momentos ni siquiera conocemos nosotros ese fulano lector. Eso es el incumplimiento que ha hecho el Ministro de Transporte y por eso también estamos reclamando que nos equipen las proveedorías, que era un ofrecimiento que habían hecho, que iban a colocar una proveedoría de repuesto de insumos en todos los estados y eso se ha hecho, se ha vuelto pura mentira, pues en el estado de Olara ni llegan cauchos, ni llegan baterías, ni llegan repuestos y eso en verdad tiene ya el 60% de las unidades fuera de servicio, aparte de que la inseguridad que también estamos viviendo que no nos deja trabajar. Son las versiones de los representantes del sector transporte, no solamente en el estado de Olara sino también a nivel nacional, sin embargo los larenses se vieron muy afectados ante el paro realizado este lunes. Vamos a escuchar a continuación cómo hicieron para trasladarse a sus diferentes destinos. Tras la falta de unidades de transporte en las calles de embarquecimiento, Ciudadanos denuncia verse afectados por el cobre del sexijo del pasaje llevados a cabo por los transportistas. Ha habido poco influencia de vehículos, de transporte, y yo utilizo el transbarca y ese sí está pasando. Muchísimo en realidad no, es inaceptable. Todo esto vengo de la 32 y bueno, difícil caminando y unos trabajan, otros no, por toda la ciudad. Rutas no, conseguí un carro por puesto y me cobró 500 bolívares, conseguí un mototaxi y me cobró 1.500 a subir. Bueno, que se pongan al día con el pago, si es por pago, no sé el motivo de cuál es la hora cero, pero si es por pago que solventen esa situación lo bastante posible. Hemos afectado porque no vamos hacia los trabajos, tenemos que caminar mucho y de paso los rapiditos que están trabajando, los taxis que quitan los avisos para trabajar, están cobrando un exceso de pasaje demasiado alto. ¿Cuándo está el precio del pasaje? Ahorita aproximadamente están en 800 bolívares, están queriendo cobrar los rapiditos, solamente que llegan hasta el terminal. Pero del resto, o sea, no llegan hasta el terminal y no cobran demasiado caro. Exceden el precio y uno tarda mucho en las paradas para que pase. ¿De dónde vienes? Vengo de la vía Duaca y también está la vía Trangada por allá. ¿Y cuánto están cobrando los pasajes? 250 y 200, cuando es 150 el pasaje normal. Finalmente hicieron un llamado a los transportistas que tomen las medidas necesarias, pero que estas no afecten a los ciudadanos. Luz Camacho, Noticias Barquisimeto. Continuamos en este tema y es que ante la falta de unidades de transporte, la diputada ante el Consejo Legislativo del Estado de la Arana María de Palo aseguró que estas medidas realizadas por este gremio son inaceptables. La diputada del Consejo Legislativo en el Estado de la Arana María de Palo se pronunció ante las medidas tomadas por el sector transporte de nuestra entidad larense. En torno al paro de transporte es informar que a través del Consejo Legislativo hacemos un llamado a todos los transportistas, a todo el área de transporte, a que cumplan, que no acaten este llamado que hacen a través del señor Erisuleta, que no hagan caso a este paro. Ellos están alegando que la proveeduría no les dota de los insumos necesarios, cauchos, baterías, y esto es totalmente falso, porque ustedes mismos han ido allá a la proveeduría y han visto los despachos diarios y constantes y permanentes que se hacen a través de la proveeduría para el área de transporte, que es el espíritu del ministro al entregar todos estos insumos para el área de transporte y para que haya movilidad y de que todas las personas puedan llegar a su área de trabajo a través de este servicio público. Desde el Consejo Legislativo hacemos un llamado a los transportistas a prestar su servicio para que pueda haber la movilidad y la fluidez dentro del Estado Lara, ya que las peticiones o los alegatos que hace el gremio de transporte están totalmente desvirtuadas. El fin es plegarse a esta oleada, crear esta oleada de insatisfacción y de molestia en la población. Finalmente consideró como inaceptable estas medidas por parte del sector de transporte, ya que a su juicio este ha sido dotado con los respuestos e insumos necesarios. Luz Camacho, Noticias Barquisimeto. Estas y otras informaciones usted puede ampliarlas ingresando en la www.noticiasbarquisimeto.com Hacemos una pausa, no se aparten. A regreso avanzamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!